Hola, soy tu amiga Carla, gracias por haberte suscrito a Curiosidades y Más, y hoy te presentamos Andrea Legarreta sorprende con regalo a su hija Nina Rubín. La tarde de este domingo, la famosa conductora Andrea Legarreta sorprendió a la pequeña de la casa, que en días pasados estuvo cumpliendo sus primeros 14 años de vida, pues todo indica que el regalo se programó para este día familiar. Y es que a través de su perfil de Instagram es donde la guapa conductora del programa Hoy decidió compartir una hermosa y muy radiante fotografía de su hija Nina Rubín en compañía de su exquisito regalo, un hermoso pastel de Baby Yoda. Casi todos los cumpleaños de nuestras niñas los hemos celebrado con los deliciosos y originales pasteles, y aunque fue hace unos días el cumple de Nina Rubín, quisimos recordarle que nunca deje de ser niña, destacó Andrea Legarreta. Mientras que su pop se llenó de una gran cantidad de comentarios, donde sus compañeros de Televisa, amigos y demás usuarios de internet se sintieron parte del grato festejo en casa que realizaron para Nina, que al ser toda una señorita, para sus padres es una niña. Y así es como a su corta edad la joven consigue robar miles de corazones, pues su belleza es inigualable y casi heredada de su hermosa madre, quien en días pasados presumió su eterna hermosura. Y es que para nadie es un secreto que esta famosa familia se ha consolidado como una de las más queridas dentro del medio del espectáculo, debido al incuestionable talento que tienen todos sus integrantes. La hija menor de la popular y querida conductora del programa matutino Hoy, Andrea Legarreta, y el famoso cantante Erin Rubín, Nina, se encuentra grabando la telenovela Te Acuerdas de Mí, y en redes sociales compartió una imagen previo a su debut que la hace ver mejor que nunca. Cabe mencionar que su mamá es una de las más orgullosas del trabajo de la joven, incluso en diversas ocasiones durante la emisión de la televisora de San Ángel, dio a conocer que ha estado al tanto de la telenovela en donde participa su hija, e incluso ha compartido algunos de los promocionales de la misma, y no se pierde ningún detalle durante sus visitas al foro donde se graba. La telenovela se estrenará este lunes 18 de enero del 2021, y estará protagonizada por Gabriel Soto y Fátima Molina. Además, contará con la participación estelar de Rebecca Jones, quien regresa a las telenovelas luego de 13 años de ausencia. En entrevista, Nina Rubín se dijo contenta de debutar en las telenovelas con esta producción de Carmen Armendariz, estoy más feliz de compartir con mis compañeros y directores, explicó la joven actriz. La conductora compartió a través de su cuenta de Instagram una imagen de cómo lucirá el personaje de su pequeña hija, la cual hará su debut en las telenovelas en una semana y quedará como inicio en su carrera profesional, lo cual emociona mucho a la joven y a su familia. ¿Y tú, qué opinas del regalo que recibió Nina Rubín? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, regálame un me gusta, compártelo con tus amigos y familiares y no olvides suscribirte a este canal. Te espero en el siguiente video.